No comparto para nada lo expresado por el senador Espina de que una eventual interpelación es un abuso de poder. Este mecanismo se ha introducido en nuestro reglamento con el propósito de que las autoridades rindan cuenta. Esto es algo que en los sistemas anglosajones ocurre todas las semanas, en donde el primer ministro y sus ministros van a la Cámara de Diputados para dar las explicaciones correspondientes por un determinado tema. O sea, no es un abuso de poder, sino que es un hecho absolutamente de transparencia política. Ahora bien, creo que es extemporáneo el hecho de interpelar en estos momentos al ministro del Interior. Es un tema que nosotros vamos a analizar como bancada, pero en principio nosotros estimamos que ya pasó la vieja, como decimos muy chilenos.